aquí andamos despidiéndonos de san francisco de asís el burrito mira aquí andamos en san panchito despidiéndonos el último día de vacaciones ahora el chato mira estas son las casitas acá de mi pueblo aquí estamos aquí por el barrio de la familia salinas aquí es un restaurante de comida rápida acá estamos en otro de las taquerías que hoy es domingo está cerrada pero está mi derecha sigue el pueblo pero bueno les voy a enseñar parte de lo que es el pueblo para los que tienen 20 30 años en estados unidos y no han venido es un pueblo chiquito pero tenemos todos los servicios en la escuela primaria la casa de un chico casas jorge aquí está la otra del otro jorge que está en chicago estas de los meses está la de tito martínez mira de residencia la casa del pueblo mira la canchita cada donde juega en el fútbol rápido ando grabando este vídeo ahorita que está el solazo donde la gente no sale hoy pero en las tardes noches está siempre el ambiente aquí miren aquí está la placita del pueblo aquí están las muchachas lavando sus carros aquí están los manguitos la iglesia del pueblo para los que les gusta ir a misa aquí los domingos está bien lleno es una de las iglesias que me respeto sé por qué se llena acá está un negocito de mariscos pringas mira este es un primo que hace aquí aquí marisquería en el pueblo y de este lado el chico arito este por las tardes también vende aquí tostaditas tacos se le gusta mucha gente de este lado mire aquí también en san francisco pueden venir y encontrar como esto mira hay hamburguesas este es un negocio una palapita y también se junta la gente aquí ya no padecemos por comida y tenemos que andar buscando porque aquí hay de todo hay hamburguesas burritos tacos tostadas mariscos acá está todas las casas de la familia morales mira la casa de rodrigo mar la que pasamos de josé la tiendita aquí del pueblo mira donde hay de todo tienen internet servicio de aquí pones recargas mira esta es una mansión san francisco de asís esta es una mansión aunque a esta no se le puede llamar residencia la verdad es una de las mejores casas de aquí del pueblo mira el señor se aventaron ocho años construyendo y la pobrecita aquí está la de raúl garcía chica jajaja mire este paso el chicoarín acá está acá tenemos una farmacia acá está de este lado es un médico aquí en san francisco de asís mire es un médico para cualquier emergencia cuando andamos bien crudos aquí no la veremos a curar luego nos pone suero mira esta es toda la curva de aquí yendo rumbo al campo santo miren las casas miren las casas de la chingada que hay miren aquí tenemos también una estética acá tenemos las casas de muy bonitas aquí tenemos una herrería miren esta es una herrería donde yo aquí mandé puertas y todo acá la casa de raúl hernández marlene mario hernández acá la del chelín miren el chelín también se porta la bonita bonito jardinero aquí tenemos la cancha a la izquierda aquí está otra tiendota miren esta es una tienda como si fuera una una chedraui muy grande muy grande aquí en san francisco la tienda que tiene de todo esta es la casa de mi compadre Rufino miren esta es la fachada que tiene acá en la parte de enfrente muy bonita frutaza que tienen un cuñado que a mi cuñado un día se le olvidó y lo dejó prendido por 24 horas y nunca se le acabó el agua parece que no hubiera pero sí de este lado ya está la salida hacia el cerro del campo san francisco 106 aquí está la curva que le llaman la de los morales miren aquí tienen una bodega es un salón de baile y hay de todo aquí aquí está la casa miren aquí ya vamos al municipio de matepec aquí también ya es otro es otro pueblito que está aquí en san francisco diosis pegadito miren aquí está la casa del virre mi primo hermano era que chulada de casa miren la fachada que tiene ya pasé a verla por dentro y la verdad es una chulada aquí estamos en la casa de don virgilio aquí le llaman el puente del rodeo aquí también tenemos aquí enfrentito en la curva esta una de las taquerías más famosas con mi primo Richard ese canijo quedé sorprendido un día le pedimos unos tacos y en menos de media hora ya estaba ya con la moto te da servicio a domicilio miren si alguien tiene el teléfono de él le puede pedir tacos o también hace servicios como para fiestas y él se encarga de servir a toda la fiesta la taquiza que hace de tripas, suadero, campechanos es una chulada de viejos para hacer tacos aquí ya salimos del pueblo vamos rumbo al cerro del campo esta rectita aquí está un terreno que es de mi hermano Valentín todo esto que está aquí a la izquierda suadero de terrenos por si alguien le gusta aquí hay lotes de venta y barato nos estamos vendiendo y también hay agua porque está un bordo hacia la izquierda y todo este lugar si tú descargas poquito hay mucha agua mira hasta aquí termina aquí hay una casa, aquí termina el terreno de los lotes que se están vendiendo acá saliendo esta rectita hay una pequeña curvita y aquí están dos cerritos a uno le llaman el cerro de la Panocha no sé por qué pero le dicen el cerro de la Panocha y están bonitos los dos cerros mejor le voy a llamar el cerro de la chichi porque parecen dos chichis no sé por qué le llamaron la Panocha porque me huele pero bueno para los que conozcan ir aquí al lado de la izquierda también tenemos un bordo con mucha mojarra mucha mucha mojarra que hay aquí esto es acá para los para toda mi gente que está en Estados Unidos y desgraciadamente pues no pueden venir por una cosa u otra miren la carretera son una chulada chulada de verdad ahorita yo fui a Palmar Chico a San Pedro y son de las mejores carreteras que hay por aquí ahorita el año pasado vine y de verdad también me quedé muy contento porque tan pintaditas están bien parejas miren estas son las casitas que hay para acá de mí porque muchas veces piensan que el estado de México lo que es el sur del estado de México la verdad la verdad hay casas que me sorprenden por afuera no se ven lo bonito que están ya cuando te metes adentro vas que chulada miren aquí por ejemplo antes del crucero del cerro del campo era algo que no había casas y ahora es otro pueblo belleza del crucero del cerro miren aquí de noche es una chulada está bien alumbrada esta calle bien alumbrada y también aquí hay desde talleres mecánicos como mira aquí taller de motos hay otro negocio de celulares aquí adelantito por donde está el ese sign verde es una licor miren las casuelitas miren venden artesanía como casuelita este es el crucero del cerro acá de este lado tenemos una verdulería pues si no de todo de todo 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 y aquí también es un yoke y este ya es mecánico miren aquí pueden venir y aquí hay carros a la madre atrasito partes para carros esta aquí es una de las famosas taquerías miren aquí venden tacos de cabeza especialidad en los tacos de cabeza miren aquí hay gente a estas horas de este lado aquí también está una licorería miren aquí es donde yo me vengo con mis tequilitas aquí es una chumada también sacan una bocina en el ambiente aquí siempre esto es el cerro del campo crucero del cerro del campo ya se van ya te vas ya ya híjole eso es lo malo de ser estudiosa ¿te vas a ir para allá? sí ah no no y vamos para allá no pues ajá ya te lo voy a ver